González, Cristóbal, Zárate, Jesús, Barzola, Quintana y Teodosio Hombres con sentimiento huaccaíno y de la orquesta añoranza del tempo María Alejandrina, que lindo mujer y mujer que llevas María Alejandrina, que lindo mujer y mujer que llevas Tu nombre es bondad, mi corazón noble Quisiera que cambie mi mala vida por buena Tu nombre es bondad, mi corazón noble Quisiera que cambie mi mala vida por buena Ella no es Carmen Rosa, ni tampoco Ana María Mi mento, Margarita, es María Alejandrina Ella no es Carmen Rosa, ni tampoco Ana María Mi mento, Margarita, es María Alejandrina María Alejandrina, que lindo mujer y mujer que llevas María Alejandrina, que lindo mujer y mujer que llevas